Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que en raíz de este trino del presidente Gustavo Petro en el que dijo, abro comillas, tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la presidencia por la fiscalía. No tenemos nada que ocultar, bienvenidos, cierro comillas. Pues bien, la fiscalía le acaba de responder al jefe de Estado con este comunicado. Dice, primero, el presidente falta a la verdad al realizar estas declaraciones ya que la diligencia judicial que se adelantará es una inspección solicitada por un fiscal de la dirección especializada contra las violaciones de derechos humanos. Agrega que esta diligencia recaudará información y va a realizar una labor de verificación para establecer la existencia de cámaras de seguridad para el ingreso al edificio Galán, donde se encuentra ubicada, dice comillas, al parecer la sala del polígrafo. También va a verificar el protocolo de ingreso de visitantes a esta dependencia y finaliza señalando que la diligencia fue informada al oficial o jefe de la oficina de protección de Palacio y que esta evidencia o lo que se tenga allí de material probatorio recaudado pues va a fortalecer la investigación que se adelanta por parte de la fiscalía sobre presuntas afectaciones a una mujer que trabajaba con la doctora Laura Saravia, que es la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Noticia en desarrollo, la visita en la inspección a la Casa de Nariño y el comunicado de respuesta a la fiscalía al presidente Gustavo Petro, mi querida Alejandra.